Bueno, amigüente, vamos a hablar de esta situación que a muchos nos tiene que preocupar No porque tengamos algún tipo de vinculación, no por eso, porque nosotros no trabajamos en esa empresa Pero sí tiene que preocuparle a esas personas que se han hecho de dinero de manera rápida Aunque yo creo que ha sido de manera bien trabajada, aunque no podemos meter la mano en fuego por nadie Es el caso de Alofoque, que supuestamente hay una investigación que está haciendo la periodista de investigación Valga la redundancia, Nuria Piera Nuria Piera, esa famosa comunicadora periodista, abogada Ella tiene aparentemente en su escritorio una investigación que lleva ya un tiempo hacia Santiago Matías y sus medios No tanto los medios, sino la fortuna de Santiago Matías, de cómo Santiago se ha hecho millonario en tan poco tiempo Aunque como les digo, ahí están los canales de YouTube, ahí están los views que recibe Ahí está el RPM, que es la remuneración, o sea, el dinero que tú recibes por cada mil visitas Hay que ver de cuántos de él, creo que tiene que ser de más de 10 dólares por cada mil visitas ¿Verdad? Hay otros YouTubers que lo tienen en 3, hay otros que lo tienen en 4, en 5 Yo sé que él tiene un RPM muy alto porque los anuncios que se colocan en Alofoque No son los anuncios que se colocan en Urbano VR No son los anuncios que se colocan en Luini Corporamo Santiago tiene uno de los canales, su canal de Alofoque Radio Show Que tienen la mayor tasa de click by impression O sea, como click by print O sea, la cantidad de veces que se ve una impresión Cada vez que te sale el cuadrito de que Santiago Matías tiene un video Tiene una de las más altas tasas de que la gente ve eso y entra O sea, puede ser que de cada 10 videos que tú ves que Alofoque subió Probablemente tú ves 9, ves 8, ves 7, eso es muy alto Yo, por ejemplo, lo tengo en 35, en 40 Él lo debe tener en 90 ¿Por qué? Porque los contenidos de Santiago Aunque a usted no le guste, aunque a usted no lo consuma Son contenidos que son atractivos para el público que él va dirigido Para el público de él El público de él es seguido O sea, seguidamente, de manera seguida, perdón Lo siguen Vaga la Gonzalada que dice ¿Qué ocurre? ¿Qué dice? Bueno, la Gonzalada no La Elizabeth Suárez Lada que dice Dice aquí Luisín Santiago Matías Alofoque pensó que sus enemigos eran Luini Luisín Bolivrea No, tus enemigos ya te montaron un cerco Peligroso Cuando te advertí que esa patada venía sin freno Me dijiste, me maldejiste Adre Ahora, el bloque de búsquedas Incompone a la rubia tenebrosa Despiadada ¿Quién es esa? Esa es Nuria ¿Verdad? No decimos que Nuria Sea de esa manera Lo único que Nuria no juega con eso Si Nuria Va a dar Va a dar Va a exponer La lujosa vida de Santiago Y de cómo él ha conseguido ese dinero Es porque ya tiene pruebas Nuria nunca la han podido Nunca La única persona que ha salido victorioso Ha sido el maestro Casablanca De Nuria El único Porque el maestro no le dice a nadie Ven, juega Ven Paga esto No, la gente lo hace La gente lo hace sabiendo El riesgo de que dale un dinero a una gente Que te va de un palé Y la posibilidad de ganar Por un palé Es una Por un palé Es una de 50 O sea, usted Una de 50 no Una de 200 Porque son dos números ¿Verdad? Y la posibilidad de que esa No quieran ustedes saber Que la gente que cree en eso O sea, la gente que cree en lotería Yo sé que mucha gente Que me sigue a mí cree en lotería Pues yo le puedo decir que mejor Saquen cálculos ¿Cuánto usted gata en lotería? ¿Cuánto usted recibe? A ver si lo que usted recibe Es mayor A lo que usted pierde Simplemente O sea, calcula Tú hoy pusiste 200 pesos 300 pesos ¿Cuánto te ganaste? O sea Nada más te estás recordando Cuando te ganas esos 2.000 pesos Esos 3.000 pesos 4.000 pesos Pero y los 20.000 que tú has gastado ¿Verdad? Eso es lo que yo digo Dice aquí alguien Atención país Llega el momento El momento Tanto esperado Se acabó la degradación De nuestra juventud A través de plataformas digitales Nuria Piera Tiene un programa preparado Sobre Santiago Matías Y su riqueza ¿Qué opinen ustedes? ¿Es el fin de Alofoque? ¿Apoyas a Nuria? Bueno Yo apoyo a todo el mundo Y también apoyaría Que Santiago De manera pública Haga una Diríamos que Haga una Una demostración De cómo Mes tras mes Cuánto gana Cuánto pierde Cuánto invierte O sea Él podría demostrar ¿Verdad? Sus cheques de YouTube Yo creo que él está En una Excelentísima oportunidad De demostrar a todo el mundo De que él no es una persona Que ha tenido que hacer lo malo Para poder Crecer Tú sabes En esto de las redes En esto del empresariado Creo yo Está en el mejor momento Dice Dice a Santiago Refundiéndose a Nuria Hace mucho Entrevisté a un chipero Y he comenzado a recibir Nasas Si es Nuria que lo hace No O sea Santiago aquí mostrando De que Nuria Tiene un respeto Entre la sociedad Así que Con ese mismo respeto Que Santiago dice Concha Que si Nuria hace Algo Algo De investigación A ella Se la dejan pasar No la critican Pero si lo hago yo Sí O sea Él está diciendo que Nuria sí Y yo no Porque Nuria sí Tiene un poder Que él no tiene Que es el poder De la palabra Es el poder De que Hay personas Que con su Accionar en la vida Te dejan a ti Dos caminos El creer o no Creer o no creer Entonces Cuando Nuria hace Una investigación Muchísimas personas Tienen que hacerle caso Y eso es lo que pasa No es lo mismo Que fulano Diga tal cosa A que lo diga Nuria Dice así A Santiago Lo van a convertir En una Un mártir Mediático Porque A cuánta gente Se le persigue así De los de la clase O grupo aquel Que se llevan Decenas de millones En detrimento Del erario Muchos saben Pero él sigue retando Y los incita A hacer eso Que le adviertes O sea El problema grande De Santiago Fue Cuando él decidió Embromar Con lo de la cerveza Ese ha sido El error Más grande De una persona No el de Hacer su negocio Con la cerveza Yo creo que Hacer el negocio Con la cerveza Eso fue Algo muy bueno Y algo inspirador Para las personas Que vienen de abajo Pero el problema Es Que Santiago No debió frontear Con el número uno Y debió Y debió Estar claro De que el presidente No es Luis Ni ni Brea Ni yo Ni Lápiz De manera Increíble Te destruyen Entonces Él no debió Meterse con esa gente En ningún momento Y por eso que Por eso es Que está pasando Lo que podría pasar O sea Va a pasar Lo que podría Dice aquí La cultura lofoque Pretende normalizar El insulto La procaricidad La ley La imposición De la barbarie La destrucción De la convivencia Social armónica La ley Del bajo mundo Donde quien elimina Más rápido Al contrario Es la ley Y la ausencia De límites A los instintos Es la norma Esa es la cultura lofoque Solo estoy leyendo La realidad Dice aquí Es muy duro Para un comunicador Que él se creía Que era una estrella Que lo canceles Y comunicárselo Y dentro de unos días Volver a llamarlo Como si fuera un trapo Para que vuelva El programa Para buscar views Tanto ajuague Y tanto privar Tanto nadar Para morir En la orilla Eso es Con relación Al caso De Martínez Brito Que la forma En que A Martínez Brito Según lo que Él cuenta Que lo cancelaron No fue la mejor manera Mi gente Yo tengo ahí Una Una Cuando él habló Acerca de De cómo fue Mi gente Que fue Un asistente Dedique No vende Deja tu carné Ahí Deja Entreganos tu carné De manera De considerada O sea Cada empresa Tiene derecho A cancelar O sea Las empresas Tienen derecho A cancelar A quien le venga En gana Miente Tengo gripe Por cierto Me siento un poco raro Tengo gripe Las empresas Dice aquí Manuel Casas Dice aquí Aquí preocupado Viendo ahora En que Me mencionaron Porque insisten En buscar culpables De sus propias Contradiciones Si usted decidió Empeñar su credibilidad Asuma sus consecuencias Y deje de buscar Fantasmas Bueno El problema Es Casas De que Esta persona Siente como Que conchole Yo aquí Lo único que hice Fue Con mi derecho Constitucional Fue pasarme De un partido A otro Sacarme por eso O sea Yo entiendo Martínez Brito Y a la vez No lo entiendo Pero bueno Esperemos de que Esto no termine Peor Mi gente Suscríbanse Y nos vemos Ahorita Bye bye